El Chicago Toad es una parodia a lo que son los Chicago Boys. Es como un juego político de palabras, que refleja un poquito lo que nosotros podemos llegar a pensar de estos personajes que en su momento tuvieron tanta importancia en el futuro y en el desarrollo que hubo en nuestro país, que para nosotros, bajo una visión más política, más social, en cierta medida no la compartimos. Por eso también es un poquito transformar un poquito con una sola letra el concepto y el mensaje que va un poquito a lo que nosotros creemos de ellos, respecto quizás de lo que ellos creyeron de nosotros. Es como una parodia del nombre, la palabra lo dice todo. Y partimos los tres y ahora hace poquito incorporamos a Panchetti, maestro de orquesta, que viene a tocar Tecledito, Synthes, un poquito de ellos. Yo le grabé un disco de ellos, en el otro estudio de unidad, que se le grabó ahí, 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 se le grabó ahora. El productor de nuestro primer disco y ahora es el cuarto integrante. Y ahora tenía sus temas, como cinco temas, seis canciones y la idea fue grabarnos todos tocando, con paneles, separamos de esta forma y quedó súper rica la grabación. Ahí nos ampliatábamos y yo siempre me supe los temas, era como el cuarto en Chicago oculto. Claro. Y ahora ya como a meterle Synthes, teclado, ahí se abre más el espectro, es decir, salen las sonoridades distintas, son otras cosas. Siempre con la esencia de Chicago, que es lo horrible que me gusta grabar. Diciembre, ¿cuándo fue? Fue a principio, como la primera semana, ¿no? Vamos a hacer una edición. A principio de diciembre grabamos con el Pablito y H. El disco de seis temas, que yo creo que iba a durar entre 25 y 28 minutos, que ya es un EP un poquito más extenso, ya es más producido. Lo que así no me lleva un disco, ¿cachai? No es un disco corto. Vamos a llamar disco, ni EFE ni el EP, es un disco, ¿no? Que creo que nos identifica más por el lado que nos estamos yendo ahora, que se va un poco de lo que la gente, la gente que nos ha escuchado, lo que vio en el primer disco, lo que vio en el primer disco, lo que sintió en el primer disco, que está en el SoundCloud. Estamos esperando ahora, las mezclas se terminaban hace poquitito, estamos esperando que lleguen los masters de Estados Unidos, que lo está haciendo el George Fonatti, que es un compadre que masterizó los discos de, los últimos de Wild Nassin y Beach Fossils, el de Macri Marcos, entonces como que queríamos llevarlo para un sonido más courage, más puta, no quisimos trabajarlo tan directamente como con la gente que está acá, ¿cachai? O sea, el Pablo también nos guió harto en eso, de hecho, él no quiso sacar los tracks de su estudio hasta que se fueron afuera, ¿cachai? Nos dejamos un poco guiar un poco por el color de la producción y la mezcla y su interpretación. Este gallo trabaja con un norte musical, que es el que nos instiga a nosotros. Nosotros aparte cotizamos con otras personas, que hay otros estudios de mastering, La Raja, pero habían gallos que nos habían masterizado a JC y a Mahona y que se de todo, ¿cachai? Este weón, George Panatti, es un weón que tiene todos sus trabajos, claro, son muy parecidos a lo que nosotros estamos haciendo, entonces, qué mejor. Gracias. Gracias.